Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos cómo preparar waffles de chocolate Le damos play Y aquí nos sale una tabla de todos los ingredientes que debemos tomar Primero la vainilla Ahora una harina Luego mantequilla Sal Fresas Dos huevos Luego polvo de hornear Luego azúcar Luego chocolate en polvo Y por último harina Perfecto, ya tenemos todos los ingredientes Buen trabajo Próximo, aquí tenemos la taza Y nos va indicando que debemos agregar Aquí agregamos este ingrediente Luego chocolate en polvo Luego nos dice que debemos agregar el polvo de hornear Luego una pizca de sal Y por último la azúcar Y luego nos dice que debemos revolver con este batidor Perfecto, aquí le damos a esa indicación Y ya están todos los ingredientes unidos Próximo, buen trabajo Aquí debemos agregar la margarina a la batidora Luego debemos agregar los huevos Luego debemos agregar los huevos uno a uno Uno, ahora el otro Luego nos indica que debemos agregar la mezcla que habíamos hecho anteriormente Y destapamos la vainilla Le agregamos un toque también de vainilla Y leche Perfecto Ahora Prendemos la batidora Ok Bate Bate Hasta que la barra Llega al final Para poder continuar Listo Sacamos Y continuamos Próximo Buen trabajo Aquí En la aguasfera Agregamos esa mezcla Y la encendemos Después de unos segundos Esperamos Listo La abrimos Y la pasamos al plato Perfecto Próximo Buen trabajo Agarramos las fresas Las picamos todas Por mitad Una a una Así Ok Ya nos queda La última Próximo Buen trabajo Aquí en la taza Debemos agregar Chocolate Luego Un poco de vainilla Así Luego Leche Y Lo debemos revolver Esto es para Preparar el relleno De los waffles Aquí Listo Quedo revolvido Ahora Próximo Buen trabajo Agarramos Los waffles Lo colocamos En otro plato La manga Le agregamos Y Las fresas Luego Otra capa De Waffles Otra vez Chocolate Y Otra capa De fresas Y por último Otro Waffles Más fresas Más chocolate Si Y Le ponemos Crema De leche Encima Y una Fresa Para decorar Que rico Se ve Próximo Buen trabajo Bueno Amiguitos Así nos quedó Espero les haya gustado Recuerden Visitar Juegos.net